Soy el negro que me quiere, soy el que te gusta a ti No hagas a toda la gente, ella nunca está hablando mal de mi Ella dice que no te quiero, eso dice tu sabía Porque no se acaba por ella, que yo a ti te doy la vida Porque no se acaba por ella, que yo a ti te doy la vida Porque no se acaba por ella, que yo a ti ¡Gracias!